El sector porcicultor ha sido uno de los menos afectados en tiempos de pandemia, asegura Marco Umanzor de este sector. Umanzor agrega que proyectan un crecimiento de 7.8% para el cierre del 2022. Los sectores menos afectados en temas pandemia, temas crisis económicas, hemos tenido todos los años un crecimiento positivo. Este año no va a ser la excepción. En efecto, esperamos un cierre aproximadamente con un 7.8% de crecimiento. Los datos que tenemos en este momento actualizados es al cierre del primer semestre. En el caso de la producción nacional, tenemos 145.000 cerdos faenados, que eso nos dio una producción de 15.5 millones de libras producidas a nivel nacional. En el caso de las importaciones de cerdos, principalmente vienen de Estados Unidos, el tema de carne como tal, tuvimos 9.2 millones de libras importadas, y eso en valor económico representa 12.3 millones de dólares. Es decir, de Costa Rica no vienen importaciones, pero sobre todo procesados, jamones, embutidos, ese tipo de cosas. En realidad, hemos estado haciendo el mejor de los trabajos como cámara. Agregan que han mejorado la calidad de producción y se encuentran creciendo en producción nacional en los supermercados. Hemos mejorado mucho el tema de genética, hemos mejorado mucho el tema de instalaciones en granja, hemos mejorado mucho los temas sanitarios de la mano con el Ipsa, y actualmente estamos trabajando una campaña digital de la promoción de consumo de carne de cerdo nacional. En teoría, en años anteriores y en el año actual, hemos manejado índices productivos anuales muy similares a los esperados. Hemos tenido probablemente el año pasado, tuvimos, según la proyección, nos quedamos 1.3% menos de lo que teníamos proyectado. Para este año, esperamos cumplir la meta. Ya a partir de octubre para en adelante comienza el repunte de la salida de cerdo finalizado o cerdo gordo, ya que, como sabemos, diciembre es el mes afamado lastimosamente por el cerdo, que deseáramos que fuese todos los meses así, porque en realidad, a nivel mundial, la carne de cerdo es la carne más consumida a nivel mundial, y con la mejora que hemos tenido y las eficiencias que vamos teniendo día a día, la carne de cerdo, varios cortes de la carne de cerdo, más bien no la carne de cerdo en su totalidad, es considerada como la otra carne blanca de la mano con el pollo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.